Seguimos aquí en La Brújula por Radio La Luna AM 1140 y entiendo que ya estamos en contacto con Mempo Giardinelli. Buenas tardes, Mempo. ¿Qué tal, María? ¿Cómo le vas? ¿Qué dices? Bien, bien. Bueno, nos hemos comunicado con usted básicamente por esta labor que yo creo que es una de las personalidades más visibles para el público en la defensa de la soberanía sobre el río Paraná, es decir, un área cedida a empresas privadas con puertos privados, con negocios privados, saqueo privado y que terminada una concesión usted ha emprendido y yo he leído sus notas en Página 12 que me parecen excelentes una misión que es la defensa y la recuperación del río Paraná. ¿Por qué no nos cuenta para nuestros oyentes de qué se trata esto que tantos argentinos hoy estamos preocupados alrededor de la mal llamada hidrovía? Bueno, en realidad acaba usted de definirlo perfectamente todo, ¿no? Es exactamente como nos cuentan, yo simplemente no es que me puse al frente de ninguna manera, creo que esto tiene que ver con una reacción ciudadana que empezó muy lenta cuando el año pasado aparece el decreto 949-20 del gobierno nacional donde se habla de volver a visitar el río, de volver a concesionar, y esto la verdad es que venía molestando, indignando a alguna gente que estaba en el tema, particularmente la recordada y querida Sida Argumeno, la diputada nacional que fue de las primeras que tuvo en cuenta esto y que se dio cuenta cuando el país estaba, toda la Argentina estaba ignorando este tema porque claro, durante 25 años fue tan grave todo lo que nos pasó, tuvimos tanto, imagínese, los últimos 25 años en Argentina han sido un huracán, un torbellino, entonces no hubo muy poca gente que estuvo atenta a esto, que arregló toda la ciudadanía, y uno de ellos fue Ancina, fue también el senador con gente italiana que estaba bien enterado del tema, el teniente de Navío Julio Uyen, que es un viejo militante muy experto en esto, en fin, el ingeniero de Tamar, que había una media docena de personalidades a las que yo me sumé a principios de este año, simplemente empezando a escribir algunos artículos que yo empecé a estudiar, también para darme cuenta de cómo era, también había un antecedente importante que es el diputado de Santa Fecino, Carlos Benfrave, que es una de las autoridades en esta materia, mi compañero del manifiesto argentino, Pedro Peretti, quiero decir, no habremos sido como mucho una docena de ciudadanos y ciudadanas que fuimos viendo que acá había gato encerrado, y el gato encerrado no era otro que lo que se venía, es decir, digamos, a la intención de reprivatizar el río, porque debido a la concesión, es una palabra macaneadora, lo que se hizo en 1925 fue privatizar el río, tan privatizar que los que vivimos, los que nacimos y vivimos a la vía del río, vimos cómo desde hace 25 años fueron desapareciendo los barcos y las barcasas y las jagadas con banderas argentinas, hoy todas son banderas extranjeras, no hay banderas argentinas en todo el recorrido de Londrina-Paraná, y esto no es una cuestión simbólica ni formal, es un indicador de que nos han afanado el río, nos robaron el río, el río hoy es un río internacionalizado, es un río en el que hay entre 20 y 35 puertos, hay distintas menciones, pero por lo menos son 20 o 25 puertos, que son todos puertos extranjeros, que funcionan como enclaves extranjeros en nuestras costas, al haber desaparecido la dirección de puertos, que ahora por suerte va a ser recuperada, no hubo control de nada, es decir, no hubo cobre impuesto, la FIP jamás cobró un centavo de miles de millones de dólares que decían que pasaban y salían y entraban y salían, 5 o 6 mil barcos al año, nadie pagó un impuesto, nadie sabía cuánto llevaban o traían, no había pesajes, nunca se pesó la carga de uno de estos barcos, todo lo que había, declaraciones curadas, que las depositaban en la bolsa de comercio de Rosario, que son ellos mismos, obviamente, entonces era una especie de trampa grosera, el río además requiere, como todo gran río, requiere dragado, balizamiento, cuidado, y acá se hizo todo muy mal, porque se hizo y se sigue haciendo en este mismo momento, un dragado, que es simplemente más que dragado, es escargar el fondo del río, para que puedan pasar barcos cada vez más grandes, pero el río está muy dañado, y máximo ahora que estamos pasando, una de las grandes sequías, y el río está más bajo, nunca estuvo en los últimos 70, 80 años, estuvo tan bajito, y sin embargo quieren que se siga dragando, para que entren barcos cada vez más grandes, esto es un disparo, es un crimen ambiental, lo demás, bueno, todo esto le da un panorama, de por qué algunos pocos, empezamos a hacer ruido con esto, con la única intención, mire, yo soy un escritor, yo soy un periodista, yo soy una cultura, no soy especializado en esto, pero me puse a estudiar como ciudadano que soy, porque tengo hijos y nietos que amo, y todos estamos acá alrededor del río Paraná, y no queremos que el río sea abusado, como viene siendo, eso es todo. Así es, bueno, pero vos sabés que ha generado una expectativa, y yo tengo dos, dentro de las muchas que han llegado, dos personalidades, que quieren hacerte una pregunta, voy a pasar el primer, uno es Alejandro Olmos Gaona, pero yo te voy a pasar la grabación que él me envió, y después vos la evaluás, porque él lo que se pregunta, es por qué no antes, porque él dice, si querés la respondés ahora, yo te lo digo en dos palabras, Alejandro Olmos Gaona dice que, en 2010 hubo una, la concesión también se caía, y hubo una extensión por 10 años, y que justamente, Fernando Pino Solanas, amigo personal nuestro también, lo mismo que Alejandro Olmos Gaona, y también Pedro Peretti, Carlos del Frade, dos amigos, en su momento, Pino presentó un proyecto de ley, para derogar el decreto, que prorrogaba aquella concesión, pero creo que un poco vos lo respondés, y yo te voy a pasar por privado, las consideraciones de Alejandro Olmos Gaona, lo respondés al decir, bueno vos, en realidad, más que dedicarte a la política, sos un escritor, que ha investigado este tema, y como investigador de este tema, te voy a pasar la segunda, que esta sí, te la paso directamente de él, que es Nahum Klixberg, y que, por lo menos para que vos des tu opinión. Prestigiosas personalidades, que han estudiado el tema, han denunciado, que por la hidrovía del río Paraná, se contrabandía, en exportaciones de productos, del campo, combustibles, y minerales, cantidades enormes, de miles de millones de dólares, cada año, Alcir Argumedo, la prestigiosa ex diputada, ha hecho un cálculo, en el cual ella ha denunciado, que son de 30 mil, a 35 mil millones de dólares, por año, estas exportaciones, ilegales, por contrabando, usted, ¿qué opina, sobre, estas denuncias? Bueno, ahí tenés la pregunta. Yo no te puedo decir, más interno, en homenaje a la verdad, porque, como le digo, tengo otra gente, ya me están llamando, pero quiero ser atento con ustedes. Primero, ubico perfectamente, al doctor, Hugo Gabona, quien, he leído, y alguna vez me ha mandado materiales, también, y demás, y ubico también, al, 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 así que, este, lo que puedo decir, son dos cosas, digamos, respecto de lo primero, es cierto que, la primera concesión, la del 95, fue, este, pasó prácticamente por todos los gobiernos, no solamente, el de Cristina Kirchner, que es lo que se pretende, de alguna manera, exponerla, como que ella también lo hizo, en realidad, todos los gobiernos, lo hizo el gobierno de Duarte, lo hizo el gobierno de La Rúa, lo hizo el gobierno de Ernesto, y el gobierno de Cristina, en eso, no es que lo hizo, lo que hicieron, fue que, de alguna manera, no había, este, o fueron engañados, o no había, este, la resistencia popular, que hoy está habiendo, yo, no soy historiador, no sé por qué razón, este, cada uno de esos presidentes, estoy hablando de cinco presidentes, cada uno de esos cinco presidentes, le tocó, en un determinado momento, extender, o continuar, este, una, una decisión, que hubieran podido, a lo mejor, tomar, y hubiera sido mejor, que si tomara entonces, yo, la verdad, es que, no tengo respuesta para eso, respuesta para eso, no me hago cargo de eso, y no utilizo eso políticamente, porque en realidad, es una, puede llegar a ser una forma, de desviar el eje de la cuestión, el eje de la cuestión, es que, en este momento, el gobierno nacional, este, está tomando una decisión, que, muchos de nosotros pensamos, que es una decisión, que puede ser muy equivocada, y estamos tratando, fraternalmente, como compañeros, de decirle, presidente, no, 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 en un aspecto que es positivo, es decir, por lo menos, en primer lugar, escucha la voz popular, porque, el primer decreto, que salió en 1949, que queremos, seguimos pidiendo que sea derogado, es un decreto, que realmente, era entregado, de la manera más vil, y no solo, era ahora, por más años, es posible también, hay quienes dicen, que la nueva posibilidad, de, de recontratación, o de concesión, que pueda venir, dentro de un año, va a ser, algunos dicen, que va a ser por 20 años, y demás, lo que nosotros decimos, cuando digo nosotros, me refiero a manifiesto argentino, y a un grupo de, eh, organizaciones, y colectivos, de ciudadanos, y ciudadanas, que estamos interesados, en este tema, sin ningún tipo de interés, más que el interés, de la república, lo que nosotros decimos, es que, en cualquier caso, las palabras, y lo dijimos en el documento, que sacamos ayer, que usted lo debe tener, sí, sí, lo leí, mientras, mientras la palabra concesión, y la palabra, la licitación, este, en cualquier decisión, va a ser peligrosa la cosa, porque, cuando hay esas palabras, es cuando se plantea, la verdadera voluntad, del pueblo argentino, entonces, lo que decimos, nos plantamos ahí, decimos, respetuosamente, decimos, eso, no lo aceptamos, y nosotros vamos a plantar, como estamos plantados, reclamando firmas, vamos a llegar a un millón de firmas, que las vamos a conseguir, estamos trabajando duramente, y es impresionante la respuesta, desde todos los puntos del país, nosotros vamos a trabajar, y si se hace falta, llegaremos a una consulta popular, para que el pueblo se exprese, creo, creo, esta es mi estimación, que el presidente Alberto Fernández, ha reaccionado bien, porque él estaba, muy trancado con esto, y el decreto, aún con la limitación, que estoy señalando, es un paso adelante, pensamos, no descarto, yo, que pueda, seguir reflexionando, es una persona, que tiene un estilo, que es un estilo, más bien mesurado, y no, todavía voy a confiar, en que pueda tomar, la gran decisión, la gran decisión, no es otra que, recuperar, en totum, la soberanía, sobre el río Paraná, hacernos cargo, ese río, está bien ahora, a través de la, Administración General de Puertos, después, vendrá, la Dirección Nacional de Vías Navegables, que hay que recuperarla, y hay que entender, que la Argentina, tiene un sistema de dragado, perfectamente aplicable, que si funciona, que está un poco, un poco deteriorado, pero que con poco dinero, se puede, recuperar, yo conozco perfectamente, como está el estado de las dragas, de Argentina, he estado en las dragas, sé que además, la Argentina, tiene una capacidad, de construcción de dragas, en menos de un año, o en año y medio, podemos tener, dos o tres dragas, flamantes nuevas, operativas, hechas en astilleros argentinos, y esto también va a recuperar, la industria madera argentina, de manera que la Argentina, está en perfectas condiciones, tenemos ingenieros navales, destacadísimos, y muy honestos, y también todo esto, hay que decirlo, porque esto va a ayudar, a que la Argentina, cumpla la misma fe, esperemos, que el presidente, comprenda esto, estamos haciendo, todo lo posible, buenamente, serenamente, para explicar, esta situación, y al mismo tiempo, y acá termino, estamos haciendo, una campaña, diría, de, concientización cívica, que ha andado muy bien, no solo por las firmas, que estamos recogiendo, estamos en el orden, de las tres o cuatro firmas, por minuto, que estamos recibiendo, sino que además, nos damos cuenta, que esto, está pasando en todo el país, hay un clamor popular, que va a venir, porque como siempre decimos, si perdemos, el Paraná, es como perder las marvinas, definitivamente, y el pueblo argentino, nosotros queremos, que no quieres. Sí, sin lugar a dudas, quiero respetar tu tiempo, y es la última pregunta, que te hago, va, sí, me contestás brevemente, no entendés, que el Congreso Nacional, está en deuda, respecto a este tema, al no abrir, en su seno, y lógicamente, al conjunto de las opiniones, un enorme debate nacional, para saber, por un lado, por qué motivo, se pide la recuperación soberana, del río, de los puertos, el manejo, justamente, de nuestro comercio exterior, ¿no sentís que hay una deuda ahí? Yo no, yo no hago, no, no, no estoy de acuerdo, Mario, con, digamos, la satanización del Congreso, siempre es una forma fácil, de salir adelante, no, hay diputados, y hay senadores, que están trabajando muchísimo, con este tema, están trabajando muy bien, creo que están, influyendo positivamente, sobre distintas áreas, tanto del kirchnerismo, como del centro renovador, como del presidente mismo, hay muchos, y muchas diputadas, que están haciendo un gran trabajo, de repente, no tienen, digamos, la perspectiva, que podemos tener, los ciudadanos rasos, que podemos, andar en estas cosas, pero, a mí me consta, que hay mucha gente, que está estudiando muy serenamente esto, uno puede tener una diferenciación, con el senador Tariana, con la diputada Vallejo, con el senador, quien sea, pero, son, legisladores, muy conscientes, muy honestos, que están trabajando extraordinariamente, para clarificar esta cuestión, y que, bueno, este, de todos modos, el Congreso, es mucho más, que la voluntad, de un grupo, ilustre, de, este, diputados, y diputadas, y senadores, y senadoras, hay que conseguir manería, las comisiones, llevan mucho tiempo, que se organizen, las fuerzas, que están internas, representadas, en el Congreso, la mitad, casi la mitad, son, espantosas, cada vez más, con voluntad fascista, lo estamos viendo, ahora van a prenderse, incluso, en esta barbaridad, que están queriendo ser, para el 9 de julio, volver con los tractorazos, y provocaciones, y basta ver la televisión argentina, que es vomitiva, como están permanentemente, asusando y desusando, e incluso, quiero decirlo, este, canales de televisión, que se suponen, amigos del gobierno, lo que están haciendo, es propagando, todo el tiempo, de, de los fascistas, que están, sobre el residuo, están, francamente, son como, están, están desaporados, y esto es lo peligroso, para la República, no que el Congreso, demore, más o menos, en estudiar un tema, que sí lo están estudiando. Bien, bueno, Mempo, respetando el horario, te mandamos un fuerte abrazo, y ojalá tengamos la oportunidad, de volver a charlar contigo. Ojalá, muchas gracias, hasta luego. Hasta luego. Bueno, hemos hablado con Mempo Giardinelli, sobre un tema clave, que es, recuperar, dentro de todo lo que hay que recuperar, la soberanía, sobre nada menos, que la principal, vía navegable interior, de la Argentina, que es el río Paraná. Gracias.